Hola, soy Enma Carolina Agurto y hoy estaremos conversando sobre cómo los gobiernos de Estados Unidos y países aliados están implementando una política concertada de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. El fin, intentar imponer sus intereses por la vía de un bloqueo de facto contra todo un país. Quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre el tira y encoge de las sanciones contra Venezuela. Oficialmente, desde el año 2015, el gobierno de Estados Unidos inició una agresión sistemática contra el aparato económico y financiero venezolano bajo el argumento de que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de ese país. Esto con el denominado Decreto Obama del 15 de marzo de ese año. Desde entonces, Venezuela ha sufrido el impacto de 936 medidas que han generado un daño patrimonial que sobrepasa los 642 mil millones de dólares. Este año ha sido evidente, especialmente en el acceso a la alimentación, la salud y los servicios públicos para millones de venezolanos. Tres gobiernos, una misma política. En estos casi 10 años han pasado tres administraciones del gobierno de Estados Unidos. Barack Obama, Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. Y aunque demócratas y republicanos difieren en muchos temas, el hilo conector de las sanciones contra Venezuela ha sido un denominador común entre estas tres gestiones. Personajes como Willem Brownfield, John Bolton, Mike Pompeo, Abraham Elliot, Marco Rubio o James Storr, entre otros tantos, han sido parte del lobby político para incrementar la presión económica contra Venezuela, con el fin último de generar un cambio de gobierno en el país. Así lo han reconocido ellos mismos. El imperio contraataca. Es un poco como la guerra de las galaxias cuando Darth Vader estrangula a alguien. Eso es lo que estamos haciendo con el régimen en el plano económico. Así definía John Bolton en la cadena de televisión estadounidense, en español Univision, el 22 de marzo del año 2019, mientras ocupaba el cargo de consejero de seguridad nacional de Estados Unidos. La estrategia estadounidense con respecto a Venezuela. Una metáfora que deja bien claro cómo un gobierno se presenta a sí mismo como un imperio que aniquila cualquier indicio de resistencia contra sus políticas de exterminio. Histórico de sanciones. Si vemos con detalle el histórico de las sanciones contra Venezuela desde el año 2014, podemos notar que existe una tendencia a generar picos de medidas tomadas contra el sistema económico y financiero venezolano. Especialmente luego de eventos electorales a modo de castigo que se justifica desconociendo el sistema electoral y los resultados del mismo. Es decir, desconocen la voluntad del pueblo venezolano. Supuesto levantamiento de sanciones. En el último año se han publicado casi 10.000 noticias digitales sobre lo que se ha denominado por medios digitales como el levantamiento de sanciones contra Venezuela. La mayor parte de estas noticias reseña el supuesto levantamiento de sanciones del gobierno de Estados Unidos en el sector petrolero y aurífero venezolano. Otras reseñan amenazas por parte del gobierno de Estados Unidos de reimponer sanciones contra Venezuela de no cumplir sus requerimientos en materia política en las venideras elecciones presidenciales. La realidad del levantamiento de las sanciones. Si vemos los hechos con detalle y siguiendo información de fuentes fidedignas, podremos notar que el único evento que puede calificarse propiamente como un levantamiento de sanciones se dio en diciembre del año 2022 en el marco del deporte cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, decidió levantar sanciones a los equipos de mesbol venezolano, navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua. No podría decirse lo mismo de otras medidas como la extensión de excepciones o medidas parciales que buscan aliviar ciertas presiones internas del propio aparato económico interno de Estados Unidos, especialmente de su sector petrolero. Chantaje contra el poder electoral. Este lunes la Unión Europea ha anunciado el levantamiento de sanciones contra grupos de funcionarios que ocupan roles de dirección en el poder electoral venezolano. La Unión Europea presenta esta medida como un supuesto reconocimiento al avance de la democracia en Venezuela. Y para algunos voceros políticos del país, este es un gesto de buena voluntad del bloque económico europeo. Una reacción contundente. La respuesta del gobierno venezolano pudiese causar sorpresa a más de uno por rechazar el anuncio de la Unión Europea, calificándolo como una muestra de arrogancia neocolonial, ilegal y hostil. Y aunque pareciera un supuesto alivio de las sanciones, el argumento del gobierno venezolano destaca que esta medida de la Unión Europea en realidad busca presionar al poder electoral y desconoce el sufrimiento masivo que han ocasionado las sanciones contra Venezuela. Por su parte, el propio presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso, calificó la medida como un intento de intimidación en su contra y solicitó el cese de todas las agresiones unilaterales contra Venezuela. Como presidente del poder electoral y del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, exhorto a la Unión Europea y demás países como por ejemplo Estados Unidos de América y el Reino Unido a proceder al levantamiento de la totalidad de las sanciones coercitivas unilaterales genocidas impuestas contra el digno pueblo venezolano que afectan sus derechos humanos y que cese la persecución que pesa contra los empresarios que están realizando un esfuerzo importante para garantizar junto al Estado venezolano las medicinas y alimentos para el bienestar de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. ¿A quiénes benefician realmente estas sanciones? Diversos analistas y expertos han insistido en que las sanciones no cumplen sus objetivos declarados de generar cambios en las políticas de los gobiernos contra quienes se implementan. Por el contrario, organismos de Naciones Unidas, entre otras instancias de investigación, han documentado el nocivo efecto de las sanciones en la democracia y en los derechos humanos de los pueblos que la padecen. Entonces, ¿a quiénes benefician realmente las sanciones? Fuentes han revelado cómo voceros de un sector de la oposición venezolana encabezados por Juan Guaidó y otros actores como Carlos Vecchio e Iván Simonovic cobraban millonarias sumas de dinero a empresas para garantizarles licencias OFAP que les permitieran operar a pesar de las sanciones contra Venezuela. ¿Les sorprende? Y es que definitivamente esas sanciones solo sirvieron para que políticos como Guaidó y su grupo crearan un caldo de cultivo para estafar y defalcar a la nación. Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Petróleo en Texas, afirmó que el grupo de Juan Guaidó administró 19 mil millones de dólares y no se sabe qué pasó con ese dinero. Ese dinero lo manejó Guaidó. Lo manejó el grupo Guaidó y Horacio Maguini y compañía. Y el contralor ese que ellos se inventaron. Y el señor ese que se lo manejaron. Es que lo dijo la corte de la sentencia. La corte dice los bonos petroleros no se pueden ejecutar porque el gobierno interino de Juan Guaidó administró 19 millones de dólares. ¿Me lo dice la corte? No se sabe dónde está esa plata. A ver, hermano, habría que meterse ahí. A mí misma atención que hay senadores norteamericanos que hablaban mucho y ellos no dicen nada. Están callados. Ahora que sabes lo que nadie te cuenta sobre por qué Estados Unidos y sus aliados dicen que están levantando las sanciones contra Venezuela, seguramente puedas evaluar por tu cuenta la veracidad de esa promesa en un año electoral y qué hay detrás de ello. Yo soy Enma Carolina Gurtu y los espero en otra emisión de Lo que nadie te cuenta. Será hasta entonces. Gracias.